Dos conmigo, ¿vale? Uno solo contigo. Pulse el S si quieres a ese. Dale. No, hombre, no. No. ¡No! ¡Qué bueno! Me gané el petisio. ¿Qué le petisio no hace? ¡Ah! Este mapa, la verdad es que lo he jugado. Me mato. ¿Dónde se sube? No puedo subir. ¿Quién eres? Yo soy la AS. ¿Me escuchas, no? Sí, te escucho. Vale. Por desgracia. Por el LAS, perfecto. Vale. Pues vamos a entrar por aquí. Si quieres entrar por esa trampilla. Sí. Voy, voy, voy. Coño. Uy, no me adapto yo al... al turbo este, ¿eh? Sí, sí. Vale. Por mi ventana puedes entrar, la verdad. De hecho... Entra, no hay nadie. Vale. Mírate si acaso hacia el fondo al pin 4, ¿vale? Voy contigo yo. ¡Más! ¡Volando! ¡En las escaleras, tú! ¡Corre! ¡En las escaleras! Cerca. Mis panas tienen que comérselo, ¿verdad? Ah, es vuestra, ¿eh? ¿Ha muerto? ¿Está plantado? Vale. ¿Era esa? Sí, ¿no? Sí. ¿Ha plantado? ¿Dónde ha plantado? Voy. ¡Dale! ¡Toma! ¡Mira! ¡Muchas gracias, Chami King! ¡Ay, no! ¡Perdíame Chami King! ¡No! ¡Bufarda! Bueno, espérate, ahora sona me va a caer y te parió. Me vas a estar, cabrón. Me vas a estar sonando todo el directo por dos dólares, hijo puta. ¡Ostras, me como la otra vez, tío! ¡Qué barbaridad, eh! En YouTube me ha regalado a lo mejor 50 miembros y son dos dólares, ¿eh? Y ahora me está sonando la puta mierda el arma, pues, 10 minutos. Creo que he estado bien. Lo siento, ¿eh? La verdad, lo siento. Madre mía, claro. Esto lo quiero editarlo para YouTube. Pero esto, me parece un poquito raro, ¿eh? El desenfoque este de movimiento. No sé si tú lo has puesto, Pablo. No te habrás enterado, seguramente. El desenfoque... Creo que lo vi en un vídeo tuyo, ¿eh? O un TikTok o algo que me ha salido o algo, ¿sí? No me acostumbro, ¿eh? Cuando me dispara y se ve como todo negro, no sé. Pues yo no sé si los dos activos, no, la verdad. Esto es la... Sí. ¿Tienes la dos? Yo, yo. Mírame, por ahí. Voy a ir yo aquí. No tienes la idea. No hay en la escalera, ¿eh? Entra, entra, entra. Ojo en esa habitación, ¿eh? No, no creo que no. Vale, entramos. Ah, pues, estamos aquí ya, entonces. No hay nadie en la... Niños. Está ahí en el pin. No sé qué es esto. Vale. En el objetivo. Ojo en esa escalera, ¿vale? Detrás. ¿Tolín ahí regalado a uno? Dos copos. Mata, tonto ese. ¿Una muerta o sí? Dos, dos cerca, dos cerca. Qué... Dos cerca a la derecha. Una derecha a la puerta. Y otra abajo en la escalera. Vale. ¿Te ha matado o no? No ha matado uno. No. ¿Soy vosotros, verdad? Sí. Ojo en esa escalera, vale. Fija que no te pillen la trasera. En el punto de B hay dos, ¿vale? Ahora solo queda uno. Eso está muerto. Vamos, es el señor que tú vas a la cocina. Hay unas escaleras. ¿Qué es el punto de B, eh? Abro para B, ¿vale? Redente, abro derecha. Dale. En ese caso hay alguien a la derecha. Vale, bueno. Entramos. De tu derecha. Pegado. Venga, te lo doy. Venga, tres, dos, uno. Ah, caíste. Vale, me pillo... Un alivio, va. ¿Han visto la skin de temporada? Me gusta, me gusta. Yo voy a verla aquí en el arma. Esta que es grande. No, ya la he visto antes. A mí me parecía mejor en foto, la verdad. Sí. Aquí en juego no me parece tanto. Al menos por los brillos y tal. Por cierto, dato también a añadir y tal, por si quieres hablar de ello. Solamente tienes dos skins para poner en ese arma. No sé si es por algún tipo de error o... Ya he visto, sí, 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 sí. A ver, eso luego tienen que cambiar seguro, tío. O sea, no es normal. Para mí siempre ha sido un error porque cuando entré a la galería de tiro, quise cambiarle la skin y no da la opción. Claro, no da, pero porque no la tienes comprado. O sea, no tienes... ¿Sabes? Es decir, solo puedes ponerle en partida o tal la que tienes comprada, ¿sabes? Si no la tienes comprado todavía, ¿sabes? Ah, esa es verdad. Claro. Yo, por ejemplo, ahora mismo, si también lo hago, no podría. Por lo dicho, no la he comprado todavía. Pero sí, igualmente, yo creo que es un error, ¿eh? Que no puedas... Mira, si no aparece ni el escudo del robot todo este... ¡Ay, es verdad! Sí. Es verdad, es verdad. ¿Por qué no? O sea... Vale, pero hace la verdad, jefe. Vale, refuerzo este de aquí. Ahí... Ay, no, claro, se enterizó. Vale. Y dice, es porque la arma es nueva. Pasa lo mismo con el revólver de Deimos. Ya, pero... Pero... Por ejemplo... Hay skins... Bueno, sí, tienes... Es que, claro, hay skins que te decían que esta es... Esa, esta es quien es para las armas que vengan hasta ahora, ¿sabes? No para las nuevas. Pero sí, bueno, sí, puede ser. Claro, a lo mejor a partir de esta temporada, pues ya meten skins que... Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Hay un... Me abrigo algo, ¿he abrigo algo? No, no. No, de hecho, yo voy a hacer una cosa. Eso se trata, ¿verdad? Activo a Coloso. A poner aquí detrás. Creo que escaleras, ¿eh? En el pasillo. Se ha muerto. Quiero pegarle un guante. La he liado. La he liado, tío. Muy mal. ¿Has muerto del tiris? Sí, como un maquina. Sí. Ahí, eh, tengo yo. Flor, estoy de otra suya. ¿Me puedes hacer, rapidita? Hola. Gracias. ¡Hostia! Pues lo tienes ahí delante, ¿vale? A la izquierda, metió. Estoy muy tirado, gente. No me acostumbro del todo a esa nueva opción de desenfoque, ¿eh? La verdad, no me acostumbro del todo. No, entré al punto ya. Vale, ven, deténete. Ahí, prefiero... Bueno, espérate, mi pala. De cadera, de pala. Prefiero perderla, la verdad. Ahí está. Para jugar una rondita más y que dure más tiempo, tío. Bueno, si no metes dos. Por eso nos hicimos matar, por eso. Exacto, muy bien, chicos. ¿Hacer dos partidas? Nada, que uno duele más. ¿Qué tal el personaje, bolete? ¿Cómo lo ves? La verdad que me ha durado poco. Me ha durado poco, me ha durado poco. Es lo que he dicho. La inexperiencia de no saber todavía muy bien. Claro. No, la he liado, quería hacer una cosa y la he liado, la verdad. No, y también el mapa, que es... Perdón, ¿no veis como el juego más fluido los personajes que corren más? No sé, tío. No sé, tío. Lo que me ha pasado es que no me acordaba que cuando tú... Cuando haces el cambio, el que está con el escudo, claro, cuando va a hacer el cambio, se quita muy rápido el escudo, ¿sabes? Entonces, es como que se descubre muchísimo. Se queda muy descubierto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y lo matan muy fácil. Pero bueno. En fin, espabila, bolete. Sí, sí, sí. No, no, tranquilo que esta es la mía ahora. Sí, venga. ¿Cómo vas? ¿Vas último? Nah, los últimos eran los primeros, dijeron, ¿no? Algún día. Exactamente. ¿Dónde vamos? Vamos a sala de piano. ¿Esta qué zona es? Si te digo dónde, te metiría, Pablo. Donde haya un piano, ¿no? A lo mejor. Sí. Hasta ahí creo que hemos llegado todos. Vale. Tío, mira como si quedas los dos, tío. Nah, con un arma en el bra. Sí. Ay, no cuenta como tú. Mira, mira, mira cómo se mueve. A ver, cámbiate. Toma. Teletransporte, qué máquina. Bueno, quedan aquí los chalequeños, perdón, gente. Pablo, tú patino ahí. Sí, ya. Ya he visto antes. Por lo más que. Vale, pues... Ah, me lo voy a jugar un poco mal. Aquí incluso abrir rotación. Venga, sí. Cierra ahí si puede. Sí, bien. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Fabián, tío. Fabián, no. Y Mufarda, lo he dicho. Gracias, eh. Pasa que cuando justo me tiene esta partida en la que estoy grabando, tío, ahí sí que me jode. Lo siento, tío. Vale, buena data. Esto está tapado, sí. Es aquí, vale. Esto se abre, está abierto ya. Es que no he jugado demasiado esta temporada, eh. Temporada arriba. Baja, amigo. Eso es. Tiene de mierda. Van a entrar por acá, por ping. Cinco. Ahí va. Hay uno ping, cinco. Ay, me la pega, qué mal, tío. Nada, un cuarto de vida, Sofía. En coche, no sé cómo se llama eso. Hace muchísimo más rollo, tío, el robot este, tío. Sí. Es una locura, eh. Si es que mal se ve tu cámara ahora, ¿no? No sé. Voy a ver cómo está eso. ¿Tú lo ves así de mal? No, no, somos nosotros. Ojo. Hay una esquina, ping, cuatro. No sé cómo es eso. Yo no tengo ni idea de rescate de este mapa. Sí, pues yo tampoco. Yo digo ping y punto. Y suerte. Pique, amigo. No quiere piquear. ¿El esio está con montaña? Sí, el otro tiene un montaña. Bueno, no importa acá. Vale, el último es un montaña, está con el esio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Ni la ha visto, de mierda. Qué verdadera. O sea, una Claymore totalmente de frente. Sí, sí, sí. ¿Has visto la Claymore ahora que no tienen delay? Sí, sí, sí. Me parece bien, también. Sí, hombre. Es como deberían de haber estado siempre. Sí. Increíble, eh, lo de Pablo. Y eso que le han puesto gafas ahora, imagínate. No sé. Estoy con ellas, pero, no sé, habéis dicho que era el escudo, digo. Sí, sí, pues limpiarás, Pablo, que están ahí un poquito. Digo, la Claymore. Y de frente, estaba la Claymore así. Así bien, todos los láseres. Buenas, buenas. Bien, bien. Venga, va otra partidita. Va a ser cortita. No me gusta esta última, o sea, esta cámara, eh. O sea, le da toda la luz de espalda, se les genera toda la sombra. Este sí me gusta. ¿No os pasa a vosotros que el sonido del arma este nueva está súper guapo, tío? Sí. No lo he probado con silenciador, loco. Pero se escucha muy fresco, no sé, tío. Muy nueva. Vale, el nuevo sistema este lo has visto, ¿no? El resumen de jugadores. Sí, sí, sí. A ver, si queréis que ganemos, puedo pillar un montaña y si ganas fácil. Pero quiero jugar una As, ¿vale? A ver, si me dejas una As, yo... Venga, vale, sí. Yo es que quiero... Estoy a medias de terminarme un gameplay. Ajá, con As. No con As, sino con la skin. Y me gusta cómo se ve la Air Force. Bueno, pues dímelo, hombre. Venga, pídimelo. O, que también está Ram para pillármela. Si a ti te das ilusión, yo me pillo Ram, ¿eh? Me da igual, como quieras. Vale. De hecho, aquí, por lógica... Bueno, me da igual donde estén. Dice, en el Marketplace he vendido un sombrero de Ela por 100.000. ¿En serio? Pues, ya tienes chapas para... Ya tienes créditos para... Pues eso, hasta que te... Juguiles. Literal, hasta que el juego se acabe. Exactamente. Vale, vamos a ver dónde están. Están arriba. Cógete una As, va. Venga, yo voy detrás tuyo. Sí. Venga. Sí, sí, sí. Ha vuelto a la otra vez. Lo único que te puedes ganar es un tiro. No pasa nada. Activo el F5. Eso es lo peor de los casos. Y en el mejor, también te digo. Visto, lo visto. Tampoco. No, pero... Yo aviso. Eh, no. Tú avisas lo que quieras. Vale. Tiene un Kay, me falta uno por... Ah, tú ibas. Sí. A ver, ¿sería clave tiene Sumus? No, tengo Panks, tío. No pasa nada, tío. Va a parar todos los C4 que haya, Pablo. Vamos a ver si tiene reforzada alguna pared de la ventana esta. ¿Dónde está la ventana esta de siempre, tío? La que da paliteras. Eh, las dobles. Sí. Allí, por aquí. Pintos. Vamos a ver si tiene alguna pared reforzada y ahí es donde va. Mira, sí, a todo el mundo le pasa lo de los laggeos. Sí. Que me pasaba igual, tú. Voy a ver si hay alguna pared. Bueno, mira el auto. Aquí no hay nada. Nada de izquierda. Escaleras caí, nada, ¿no? Nada. Vale. Voy a vigilar primero todo esto. Vale, ya estamos aquí. Cerca, cerca. Venga, a la derecha. Me va a venir a cuerpo a cuerpo, eh. Lo tengo aquí pegado un poco. Sí, te miro. Te angula, te angula. Es un Kay también, ¿vale? C4. Oye, ¿no podemos abrir la pared esa? No sé, tenemos cargas algunas, pesadas. No. No. Uy, qué pena. No le he hecho la pegada y me la abro. Cuidado que en una de estas te sale. Pasillo, chavales. Pasillo, le he llenado. Sí, sí. A mí se me trancó un poquito. Pero ahí yo no hay. No hay. Por las dudas. Sí, está aquí. Vale, alguien puede ir por aquí. Alguien puede ir por el pasillo. Melo, escúchame. Te puse a ese S y me lo caro yo. Son dos y la izquierda está abierta. La izquierda es gente, tío. Justo, justo. Uf, lo maté. Entra, entra, Melo. Entra, 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 entra. Muertos, muertos, muertos. Han tocado, han tocado. Lo matan, porra. Hostia, me lo ha quitado a dos metros. Bueno, pero tenia que este mi padre. No. ¿Cómo vais por el pasillo? Sí, 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 murió Raiden. ¿No lo han matado, Melo? No. Pero acercate y me ha matado a todos. No, pues tengo una izquierda. Ahí dentro. Puede venir, Florey, puede venir. Ahí te ha reivido, compa. Vamos a cubrirnos. Es pesado, tío. ¿Qué esos? Izquierda, izquierda. Madre mía, sí que me rientiza esto. Matos. Dale ahí, toma. ¡Epa! Los escudos están muy rotos, tío. Pero yo no sé por qué juega a montañas. Es mucho mejor Blitz, ¿no? Cala de la boca. ¿Ahí está el otro? Ahí está, atrás. Melo, tienes de fuser, eh, por favor. Ah, vale. ¡Gran Dios! No, pero que te lo doy en serio. O sea, lo de Blitz es una locura, eh. Es decir, ahora mismo, ¿tú crees que con Blitz hubiera llegado hasta ahí? Yo creo que con Blitz te hubieses cargado mucho antes. O sea, hubiésemos cargado la ruanda mucho antes. Claro. Con Blitz no me podían ni haber sacado la puerta. Pero, escúchame. Pablo, no. O sea, cada cosa te ha parado de una cosa. O sea, Blitz está para coger a Romers 1 vs 1. No está para pulsar al punto porque, tío, son dos notas ahí. Me tiré un C4 y estoy muerto. Buah, no sé cómo no me cargué a los dos, tío. La verdad. Yo la verdad es que paniqueé un poquito. Porque empezaste a disparar al Kaiz. Lo digo, vale, voy para el otro. No, es que se me pusieron los dos en fila, tío. Ah, le pegaste de rebote al otro. Estaban los dos en el mismo sitio. Sí, sí, sí. Claro, yo vi que le estaba saliendo sangre al Kaiz. Digo, vale, este se muere. O digo, pues voy para el otro. Y cuando veo, ha matado al otro. Digo, ¿al otro no? Digo, ¿qué pasa aquí? No sé. Fue un poco de colateral, vaya. Tío, estoy por quitarle el turbo este, eh. Por quitarle el botón. Es que no sea. No me gusta nada, eh. No, es que voy todo el rato con el ship apretado y derrapo en todas las curvas. Hay que abogar, ¿no? Ok, ok. Ay, me podía haber cogido un rumito. Venga, va. Ganamos igualmente esta rondita, gente. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Está en la misma zona? No, no. Sí, ¿no? No, está. Sí, sí, en la misma zona, creo. No sé esta ventana, ¿dónde va? Vale, acaban de abrir. No, están. Sí, están en la misma zona delante. Pa, te puedes meter por aquí, eh, Melo. Ay, Flor, sí. Te pensaba que lo sabía en claro. ¿Puedes meter por aquí, eh, Melo? ¿Paris, dónde? Por aquí, conmigo, Solás. O sea, tío, en la otra ventana, tío. Si me das un segundo, güey. Pese a que lo habéis visto, Flor, como... O sea, se ha escuchado como el tío rompía la parecitos. No, pero uso tu escudo como... Sí, 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 sí. Y yo ni lo vi. Sí. Un momento. No. ¿Y yo? A la Melo se le tiraron. No sé si la revieron todavía. Vale, cubrí vosotras ahí, pues para atrás. ¿Qué dos se das ahí, vale? Vale, vale. Vale, pues sí. O sea, morís, no, la verdad. Vete conmigo, Reven. Espereza, loco. Vale. Tengo un tío aquí pegada a mi izquierda, tú. Hostia, espérate, que te quemes. Puedes plantar perfectamente si te pegas a la derecha. Aguanta, aguanta, aguanta. No sé si hay uno aquí, tío. Vale, planto, eh. Tira la habilidad, Reyden. ¡Dale, Reyden! Cubre, eh. Vale, Reyden. Vete fuera, vete fuera. Vete ahí, ahí está perfecto, está perfecto. Cubre que no vengan por el pasillo. ¿Qué pasillo? ¿Qué? Pasación. ¿Pasillo? Vale, ¿uno conmigo? Dos conmigo, vale. Uno solo contigo. Pulsale ese si quieres a ese. Dale. No, hombre, no. No. ¡No! ¡Qué bueno! Me ganó el pasillo. ¿Qué del pasillo no hace? ¡Ah! No tengo balas. ¿No tenés balas? Ya. No tiene ya. No, no tiene ya. No tiene tiempo listo. Bueno, vale. No, pero parece, tío. ¿Ah, que sí? No, pero lo parece, tío. Y me pone muy nervioso. Sí, sí. Lo entiendo. O sea, porque me pega, se escucha como si me quitar la vida. Se pone todo como si me quitar la vida. Y estaba así. El empujón ese que le has pegado el hecho ha sido la cosa más falsa que he visto en mi vida. Parecía eso. Ay, yo lo que no sé. Desde cuando los muertos hablan, la verdad. No, pero esto lo has visto fuera. Sí, sí. Así lejos, así lejos. O sea, yo cuando lo he visto... Fíjate tú si quieres al personaje. Sí, sí. Yo me voy a pillarlo. No, sí, como quieras, ¿eh? No, me voy a apoyarlo, me voy a pillarlo. Yo no he visto la cámara y digo, le has pegado un escudo. Sí, sí. No sé, de escenario. Sí, porque al final, si te pones a ver, ahora en serio, si te pones a ver el tema del ping, no hay un ping descarado ni nada, ¿sabes? No. Pero es que pasa muchas veces. Él se echaba para adelante, yo me echaba para adelante y aunque haya a lo mejor dos metros de distancia, como que hace un poco de boomer, ¿sabes? Como que hace como de... Que se estira mucho. O que se habla que el ganador de esta ronda ha sido el señor Raider, ¿no? Sí, ha sido muy buena la cobertura que ha hecho. O sea, los canadores se pronuncian pocos. Sí. Algunas veces, hay que darle más... Méritos. Sí. Sí, ya me lo veo. Voy a poner esto por aquí. Muy bien, Raider, mire, chombre. Gracias, gracias. Sí. Raider, humilde. ¿Quién es el nuevo? Ah, es el Giri. Vale. No hay nada por acá. Venga, va, gente. Ganamos esto, ¿eh? Concentraciones. Viste un trompe no sé dónde. Le saco los drones, tú. Vale. Vale. Perdón, perdón. No le metí un porrazo a Raider. Cuidado con la ventana, Raider. Vale, mira, que le doy para aquí, va. ¿Es donde va? Vale, es una puerta hacia la derecha. ¿En tuyo, verdad? Sí. Ah, ¿qué eres tú? Digo, suena para ir a un dron. Es este. ¡Vibra! Qué máquina. Está muy coloso, tú. Abren acá. Conmigo en punto A. Ok. Aguanta para ir siempre, ¿vale? Aquí no sé si me mataran desde ahí. Puede que sí. Buena flor. ¿Tiene más gente? Un blitz, sí. Muerto. Eso lo ha roto gente para que desde ahí no vean si... ¿Tiene gente de arriba, ahí, Raider? Sí, sí, sí. No puede estar muy acudir. ¿Cómo? No lo vi. ¡Vamos! Dos conmigo. ¿Dónde estás? No tengo salida para ti, ¿eh? Vale, sí, vi contigo. Vale, muerto uno en brecha. Estoy contigo, estoy contigo. Están los dos conmigo. ¿Dónde están? Arriba, ¿no? Sí, sí, conmigo las aceleras. Vale, montaña. Pusea si querés. ¿Vale un segundo? Acerca, acerca, acerca el sledge. Vale, échale, huevo. Echale, pelota. No, se está arriba gafiando. Arriba, mira. ¿Qué haces, tío? Cabrón, si no, tú le dispares. La llama que lo parió. ¿Qué es de arriba? Se abre ni por qué arriba, ¿eh? Se está agachado arriba en las escaleras, tú. Guapo, te he salvado que te cagas ahora que lo veo. Bien, vamos, así acabamos, bien. Pablo del Ventas lo llamaban, ¿no? ¿Quién eras? Tú eras el de Copos, ¿no? No, no, yo era el... El dog, el Rook. Ah, el Rook. El que te ha salvado, hijo de puta, cuando te tiras el otro. Y yo diciendo, digo, ¿por qué no dispara? Y ahora veo al Pablo así tirado en el suelo, ¿sabes? La vengo en el cudazo. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.